Música Amigos como estan? Que bueno que estan de nuevo conmigo aqui en Hoka's Kitchen Bueno hoy vamos a hacer algo muy delicioso tambien Es un bacalao guisao, es algo muy tradicional que hacemos en mi pais Asi que les invito a que me acompañen, tenemos listos los ingredientes Comencemos Música 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 Bueno esto ha sido todo por hoy, yo espero que le haya gustado esta receta, a a mi me fascina, yo se que se lo hacen de esta manera su bacalao guisado les va a encantar, para la proxima acompáñenos de nuevo aqui en Hoka's kitchen o la receta completo va a estar en la descripción del video abajo, no olviden compartir, hasta luego.. ¡Gracias!